¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Me encuentro con el profesor Alfonso León Méndez, él es entrenador de las selecciones varonil y femenil de fútbol sóccer y de fútbol rápido del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Profe Poncho, ¿ya listos para este evento pre-nacional? Sí, ya estamos listos para el evento pre-nacional de institutos tecnológicos del 23 al 27 de mayo, aquí en la ciudad de Oaxaca. En lo que respecta a la rama femenil de sóccer, ¿tienen la consigna de defender el campeonato primero? Primeramente tenemos que, bueno, tienen las chicas que ganar la etapa pre-nacional y de ahí ganar el campeonato nacional, lo van a repetir, el nacional es del 22 al 29 de octubre en Celaya, Guanajuato y hay que ir a ganar, ya que ellas nos ganaron tres finales nacionales y ganándoles en su casa se cobra esa factura pendiente con ellas. Primero entonces, ¿es una ventaja ser sede, jugar aquí el pre-nacional? Sí, es una, más que ventaja, es un compromiso mayor el que van a tener los chicos y las chicas, ya que se va a desarrollar en la unidad deportiva del Tecnológico en el microestadio de Pasto Sintético y es doble compromiso ya que los observarán sus compañeros por la cercanía que hay con la zona académica. Profe, tu preparación ya la terminaste y falta una semana para que empiece el evento pre-nacional, ¿cómo están tus equipos, cómo están los muchachos? Las chicas están muy bien, la mayoría de ellas está activa en sus torneos de fin de semana, en los equipos que juegan y en la semana se trabaja, ahorita nada más estamos ya en lo que es definición y cosas defensivas. Y con el equipo balonil sí estamos trabajando doblemente porque tenemos algunos detalles a la defensiva que estamos fallando, pero estamos trabajando bien con los chavos y con la unidad deportiva que tenemos es mayor compromiso. ¿Puedo decir que ya tus equipos están prácticamente listos? Sí, los equipos del Instituto Tecnológico de Oaxaca están listos, en Baronil aún de los 29 alumnos hay que escoger 18 y de las chavas ya están las 18 de 24. Bueno pues amigos, los invitamos a que no se pierdan y vayan a apoyar al tecnológico en las nuevas instalaciones del 23 al 27 de mayo, es el evento pre-nacional intertecnológico donde el TEC de Oaxaca buscará un lugar para ir a la etapa nacional en Celaya, Guanajuato. Continuamos con más de MBM Deportes.